Es que yo he tomado clases de cárcel, cuando yo tuve 20 años, a la vuelta de mi casa encontré una profesora, siempre vestida de azul y marino, con un perpetuo chal, pardo, y con antílogos de esos que se prenden acá, y me daba clases dos veces a la semana, los jueves y domingos, como ladrillo, y me cobraba seis pesos al mes, y en seis meses lo único que aprendí fue ¡Adelante! 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 Y yo me fugué por la esplanada de cementos de la nada, y caí en el apartamento de Lolita Castallero Costarricense, y esa ya mejoró mi canto, porque esa me enseñó No, José, no, no tiene mi pano, car si tu me meto, a ti me prendré, mejoré. Y después una francesa de sospechoso traje sastre, me enseñó con un énfasis galo, pero tremendo, como el de Cyrano de Berrenac, que son los cadetes de la gascuña que a carbón tienen por capital. Y después una francesa de sospechoso traje, me enseñó con un énfasis galo, pero tremendo, como el de Cyrano de Berrenac, me enseñó con un énfasis galo, pero tremendo, como el de Cyrano de Berrenac, me enseñó con un énfasis galo. Y ya había aprendido más. Ahora mi maestro es el sobrino de Amparo, Gibran, Gibran el Terrible. Y llega vestido de charro, con sombrero charro, con partitura y guitarra. Y ese sí me ha enseñado más amplio el repertorio. Soy charro de rancho grande y hasta el amor veo el jarro. Soy charro de rancho grande y hasta el amor veo el jarro. No hay potranca matera que me tumbes y me agarro. Que, que, mi Dios tan pantera, cuando lo visten de charro, yo no nací en rancho grande, pero quiero este lugar, yo no nací en rancho grande, pero quiero este lugar. Hay quienes tienen costumbre de hablar nomás por hablar. Hay quienes prenden la lumbre y no la saben apagar. Las lumbres que yo he prendido no las apaga cualquiera. Yo conozco caporales que se queman en la hoguera y hay uno que en el cantar da su envidia a conocer. Y hay uno que en el cantar da su envidia a conocer. ¿Por qué? No fue caporal ni lo que hizo una mujer. Correó el palombo tan mal que al patrón hizo perder. Así que ya mejor es. Y ahora... Bravo. Y ahora es otro lo que la cosa, lo que yo canto. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo de coro, al soy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor quimita, la gutureal modulación del bajo, para cortar al ex popé y un gajo. Navegaré por ondas civiles, con remos que no pesan porque van, como los brazos del correo Chuán, que remaba la mancha con fusiles. Por tu balcón de palmas bendecidas, el domingo de Ramos yo desfilo, lleno de sombras, porque tú trepidas.